Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Extendencia y te invito a que me acompañes a conocerla. Hoy es el día de la primavera en el hemisferio sur y celebramos que hace menos frío y los días también son más largos. Generalmente el equinoccio de primavera se da en el hemisferio sur entre el 21 de este mes y según parece esta nueva temporada estaría llegando un día después de lo tradicionalmente estipulado en Argentina. Se dice que la persona que te obsequia flores amarillas te dice que quiere pasar el resto de su vida junto a ti y que no pierdan más tiempo, tal como ocurre en las películas. Aunque aquí en Chiapas estamos a punto de iniciar el otoño, disfruten mucho de esta temporada tan cálida en el hemisferio sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros, te invito a que te quedes en la siguiente cápsula. Gracias.